¿Qué pasa si no es una cuestión de orden? Nosotros vamos a defender siempre lo mismo. Da igual que seamos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima fuerza política que nos digan las encuestas. Pero el Partido Socialista sale a ganar las elecciones. En segundo lugar, lo que es evidente y lo que dicen todas las encuestas es que el próximo 26 de junio nadie va a poder gobernar en solitario. Y eso incapacita al señor Rajoy para poder gobernar este país porque ningún partido político con opciones de poder apoyarle lo va a hacer. Y en tercer lugar, y esto es lo importante, el 26 de junio volverá a haber una mayoría de cambio en el Congreso de los Diputados. Así que solamente un Partido Socialista fuerte, ganador, podrá garantizar las dos cosas que ahora mismo angustian a muchísimos españoles. Uno, si hay cambio o no en nuestro país. Y dos, si el 27 de junio hay un gobierno progresista en nuestro país. Yo creo que el Partido Socialista hoy está en garantías y en condiciones de ofrecer y de garantizar esas dos cosas. Cambio y gobierno progresista.